En el último miércoles del mes, como ya es costumbre, llegó a la carrera a través del occidente callejando en comunidad, donde niños, jóvenes, adultos, doce de edad y familia en general pudieron disfrutar de diferentes juegos que se llevaron a ese sector. Juegos como la escalera, la rana, banquitas, juegos de aro, la ranita, bailoterapia y mucho más, pudieron disfrutar los vecinos de este mágico sector del barrio La Jolla. Muchísimas gracias a todos los vecinos por compartir este espacio, por llevar a sus hijos para que disfrutaran una noche diferente. Muchísimas, muchísimas gracias y recuerden siempre... ¡Acaviente! 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 ¡